El aula invertida es un nuevo método de enseñanza que está poniendo de cabeza al aula tradicional. Todos los días, miles de profesores imparten exactamente la misma lección en clase a millones de estudiantes. Cada noche, millones de estudiantes se sientan a hacer exactamente la misma tarea, tratando de descubrir cómo resolverla. El aula invertida está poniendo esto al revés. Tradicionalmente, los estudiantes escuchan charlas y toman exámenes en clase, y leen libros de texto y trabajan en series de problemas en casa. En la enseñanza invertida, los estudiantes primero estudian el tema por sí mismos, generalmente usando lecciones en video en YouTube, y luego aplican el conocimiento resolviendo problemas y haciendo trabajo práctico en clase. Las escuelas modernas que han invertido sus aulas reportan muchos beneficios. 1. Permite que todos los estudiantes aprendan a su propio ritmo, ya que los videos se pueden volver a ver. 2. Es más eficiente, ya que los estudiantes ingresan al aula preparados para contribuir. 3. Enriquece la lección, ya que se puede dedicar más tiempo al trabajo en grupo y proyectos. 4. Hacer la tarea en clase permite a los estudiantes ayudarse entre sí, lo que beneficia tanto a los estudiantes avanzados como a los menos avanzados. 5. El aula invertida también trae cambios para los profesores. Tradicionalmente, los maestros se involucran más con estudiantes seguros que hacen preguntas. El aula invertida permite a los profesores dirigirse a los estudiantes que realmente necesitan ayuda en lugar de solo a los que tienen confianza. Además, en lugar de instruir desde el frente, los profesores guían desde el costado. Esto les permite trabajar más de cerca con individuos o grupos pequeños. Los profesores, que no son grandes presentadores, pueden utilizar videos de terceros para explicar el concepto y centrarse en métodos de enseñanza que se adapten a su estilo, como proyectos o experimentos. Una vez que las charlas en video están disponibles en línea, los profesores no necesitan dar la misma charla una y otra vez. Nuevamente, ganan más tiempo para concentrarse en las necesidades de su clase. Muchos académicos también argumentan que el modelo de aula invertida promueve la igualdad de oportunidades de aprendizaje, ya que todos los niños reciben la misma atención cuando hacen sus tareas. Actualmente, los niños que tienen padres atentos, hermanos mayores en casa o tutores privados costosos, tienen una clara ventaja sobre los que no los tienen. Haznos saber lo que piensas. Si eres profesor, dinos si este modelo sería posible en tu salón de clases. Si eres estudiante, cuéntanos si prefieres aprender en una aula invertida. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com.